De las cosas importantes que hacen falta para amar, hay que tener un en cuenta. Por decir que uno beso, siempre que te den un beso, tiene que ser por amor. ¿Quiere casarse conmigo? No, no, no. Cuando se besa, no, no, no hay que pensar. ¿Quiere casarse conmigo? A ver... ¡Ah! No, no. Eh, a ver usted. ¡Ah! No, no. ¿Y usted? ¿Cómo besa? No. ¡Satiro! Una de las cosas importantes que hacen falta para amar, hay que tener una en cuenta. Es el arte... ¡Ah! ¡Ah! Es el arte de besos. ¡Qué belleza! Besos que son besos. ¡Bras! ¡Bras! Es maravilloso. Bravo. Estuvo muy bien. Gracias. ¿Qué dice el empresario? Hicimos 70.000 pesos más que el domingo pasado, un récord de recaudación. Ah, las cifras son lo de menos. Yo soy un actor profundo y lo único que me interesa es el arte. También. Preparados para la próxima escena. ¡Vamos! ¡Vamos! Señor. Señorita. ¿Sabe que mañana trabajo en su película? Mejor para usted. Permiso, que debo cambiarme. Déjalo. Es inalcanzable. Sí, pero la que sabe correr lo alcanza. ¿Y tú? Hasta que el novio o lo que sea se entere y dame el escándalo. Son muchos besos para una canción. Tenemos que hablar. Cuidado. Mañana en el estudio. Hay que cambiar el número. No seas imprudente. Patricia. ¿Qué estabas haciendo? ¿También te molesta que me den fuego? Hasta ahora el fuego te lo había dado yo. Mira, estoy harta de que me persigas. Y si ahora es así, ¿cómo será cuando nos casemos? No grites. Es que yo te cuido. Mira, francamente prefiero que no de... ¡Basta! ¡Tus celos me empalagan! ¡Uy! ¡Nena! ¡Nena! El día menos pensado los mata los dos. Vamos, chicas. Vamos, que empieza la orquesta. Ya va. Ya va. Inarrugable, incomparable. Esta corbata de seda es lavable. Inarrugable, incomparable. ¿Te das cuenta? Toda mi letra. Dime si esto es vida. ¿La vida que te buscaste? No. Yo buscaba otra cosa. Triunfar. Soñar. Elena, un consejo. Yo sé bastante de esto. ¿Me haces un favor? No sueñes más. Es fácil decirlo cuando se tiene un hogar. Padres. Novio. Pero yo que tengo... 22 años. Años de soledad. Pero no me distraigas. Esta corbata es lavable. Inarrugable, incomparable. Esta corbata es lavable. Inarrugable, incomparable. Silencio, se va a filmar. Andar playback. Bueno. Soy un aviador enamorado, pero enamorado del amor. Una que me habla en inglés, otra me habla en alemán y otra me besa en francés. Mañana a Londres o a París, después en Roma o en Concon. Y no saber en qué lugar se queda mi corazón. Con mi corazón siempre en el aire, vuelo ansioso en busca del amor. Una me viene a despedir, otra me espera al llegar. Yo no lo puedo evitar. Mañana a Londres o a París, después en Roma o en Concon. Y no saber en qué lugar se queda mi corazón. Soy un aviador enamorado, pero enamorado del amor. Una que me habla en inglés, otra me habla en alemán y otra me besa en francés. Mañana a Londres o a París, después en Roma o en Concon. Y no saber en qué lugar se queda mi corazón. Mañana a Londres o a París, mañana a Londres o a París, después en Roma o en Concon. Y no saber en qué lugar se queda mi corazón. La, 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 la. Gracias. Lento, ¿cuánto tiempo tarda para la próxima toma? De 15 minutos, está bien. Los bocetos. ¿Y ahora viene con los bocetos? Tito. Patricia, ¿estás loca? Dijiste que nos veríamos. Pero en público, no aquí. Lo que yo tengo aquí, no puedo decírtelo en público. ¿Y qué pasa si San Puñato llega a entrar? No mata. Va, él siempre se queda afuera. Sí, pero alguna vez tendrá que entrar. Vete, por favor. Cada noche das los besos más largos. ¿Por qué? Después hablamos, ¿eh? Este no es el momento. Vete. Está bien. Ante gracia, ¿eh? San Puñato, ¿y viene para aquí? Pero, 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 pero si él siempre pasa de largo. El cabarril de Crasmo. Una foto, señor. Esperen, ya. Por aquí, por aquí, avante. Tito, ¿se puede? Patricia. ¿Qué estás haciendo acá? Querido, yo vine. A felicitarnos. A felicitarlos. Claro, por nuestro matrimonio. ¿Su qué? Eso, eso. Nuestro matrimonio. Tito Crasmo, si has casado. Si has casado, pero en secreto. No vayan a publicarlo. No es posible. No los puedo dejar solos. Hola. ¿Sí? Estoy tan asombrado como usted. Siempre he sido el confidente del señor Crespo. Pero no en este caso, por lo visto. Está bien. Cuando llegue, se lo diré. El sátiro casado. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Vive aquí el señor Tito Crespo? Vive cuando está. Todavía no ha regresado. Le traigo unas corbatas que encargo. ¿Corbatas a estas horas? Sí, cerramos tarde. Sírva así. ¿Hay que pagar? No, hay que cambiar. El señor Crespo había comprado otras. Y me dijo que dejaría un paquete en la mesa de luz. ¿Me lo trae? Está bien. Yo a usted no la conozco de otra parte. Nunca estuve ahí. Ah, bueno. No ha dejado nada. ¡Señorita! 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 ¿Con quién hablo? Con la casa del señor Crespo. ¿Y usted quién es? Digamos que soy la esposa del señor Crespo. El señor Crespo es soltero. Soltero. Soltero hasta ayer. Lea los diarios, verá qué noticia. ¿Nicanor? ¿Pero conteste? ¿Hola? ¿Quién era? ¿Hola? Nicanor. Señor, señor, señor. ¿Qué dice el diario? Una mentira. Una comedia. Una farsa. Sí, pero esta señorita estuvo aquí para cambiar unas corbatas que usted había comprado. Yo no compré corbatas. Ah, ya me parecía raro que el señor eligiera sin mi consentimiento. Habrá sido un pretexto para meterse en mi casa como se ha metido en mi vida. He tenido un día espantoso. Estoy deshecho. ¿Le traigo el vaso de leche y los tres bizcochos? Volando. A sus órdenes. La chica de las corbatas... ¡No me hables de ella! Ha tenido un día espantoso y está deshecho. La culpa de todo la tiene Patricia. A propósito, ¿por qué no termina de una vez? En cuanto vence mi contrato con San Poñato, quedaré libre y me casaré con ella. Ese es el plan. Un plan peligroso, señor. Porque usted será todos los sátiros que quieran sus admiradoras, pero tiene costumbres domésticas. La leche, los tres bizcochos. En cambio, esa mujer es una bomba. Hay que pensar las cosas. Las cosas vienen como vienen. No me hagas pensar, por favor. Seré el marido de una bomba. Pero ya hay otro que le encendió la mecha. ¡Nicanor! ¿Qué tanto, Nicanor? O ya no le puedo dar un consejo. No se olvide que yo lo descubrí, ¿eh? Que fui su primer representante. Y suerte que dejaste de serlo. Porque si no a estas horas, los dos seríamos bucamos. Señor, una profesión como cualquier otra, ¿eh? Perdona, no quise decir eso. Tuve un día muy malo. Sí, efectivamente... Pero en el caso no te propuse más de veinte veces que fueras mi representante. Y yo veinte veces le he dicho que no. Porque siendo su bucamo, soy su secretario, su confidente, su ama de llaves y hasta su madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!